Ahí los consejos, ¿verdad? En el mundo esto de los teléfonos, Samira, que es nuestra invitada de lujo, Samira's Baby Dancer, que ella, bueno, acá es la mejor y la más representativa de toda la cultura árabe, ¿verdad? De los bailes tan lindas. Bienvenida, Samira. Gracias, Elena. Para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes y qué mejor que compartiendo una cultura, como tú dices, reflejada a través de la danza de los árabes. No, nos ha encantado, de verdad que está la Tenchis, ¿verdad? Que ella quiere, es como nuestra representante de tal cual vas a disculpar, pero ella quiere seguir tus pasos, ¿verdad? El físico no lo tiene, pero tiene la gana. No, y miren, así es que vaya precioso. Sí, claro. Es una odalisca. Es una odalisca, dice Pedro. Bueno, la verdad es que hay que ver el lado positivo siempre a todo, ¿verdad? Ahora, Samira, estábamos hablando de todo esto de los celulares, ¿verdad? Que hay que tener tanto cuidado porque ahora pasan tantas enfermedades, ¿verdad? Por los benditos celulares. Claro que sí, tú sabes que los niños, incluso, escuché noticias que ha habido niños de siete años que los han tenido que operar porque tenían las vértebras desviadas y hay una enfermedad también que está provocando mantenerse mucho tiempo con los textos que se llama fibromialgia. Esa enfermedad te daña los músculos que rodean el cuello, daña las vértebras y se convierte en eso en una calcificación que te da un dolor horrible y por eso es que muchas veces duele el hombro, duele las muñecas, duele los brazos y toda la parte del cuello. No, de hecho, yo quiero decir que personalmente me estaba doliendo a mí y ya esa mano, pero por estar como en el chat, ¿verdad? No, porque pescoseía el hombro. No, ¿sabe qué sí también? Que dicen que en manos los hombres que se meten el celular en la bolsa puede afectar la fertilidad. No, no solo eso, sino que estamos hablando de eso. Sí, y también que si lo usan en la bolsa de atrás, pueden presionar el nervio siático y pueden tener también problemas de nervio siático en las personas que lo usan en la bolsa de atrás. Esos son consejos, ¿verdad? Que debemos de tomar en cuenta, sobre todo si somos padres o madres de familia, ¿verdad? Que nuestros hijos desde muy pequeños pueden hacer este tipo de cosas. Claro que sí. Pero ahora te hemos invitado para hablar de esta cultura árabe. A ver, desde el baile, ¿cómo tú, Samira? Bueno, comenzaste y ya llevas, ¿cuántos años en esto? Llevo 15 años acá en el país, ya gracias a Dios, practicando la danza árabe. Me siento muy contenta porque cuando yo llegué a El Salvador después de aprender la inicia en Estados Unidos, aquí estaba como prácticamente desaparecida y se bailaba en algún evento social únicamente de los árabes para mantener su cultura. Entonces, puse la primera escuela calificada en El Salvador como para formar bailarías profesionales y ahora es un auge. Hay muchísima gente que pasó por mi enseñanza y ya tienen grupos, academias y me siento muy contenta de haber sido yo la iniciadora de esto. No, sí, y a todos los beneficios que trae la danza árabe. Además, yo descubrí a través de la danza árabe que podemos tener un estilo de vida saludable y yo he creado con un eslogan mío que dice un estilo de vida saludable física, emocional y espiritualmente porque esta danza toca ciertas partes de nuestro cuerpo que están prácticamente dormidas. Entonces, cuando nosotros hacemos ciertos movimientos, respiramos correctamente, eso se estimula y por eso es que muchas veces la gente dice, ah, no, es una danza de seducción, que no. Lo que sucede es que es el reflejo, el resultado del bienestar que nosotras adquirimos y es lo que se transmite y parecería que es una raza diferente. Lo que yo siento y por lo que yo he visto también en tantas ocasiones, ¿verdad? Es que toda esa femineidad se transmite a través de la danza sin ser grotesco, sino hay que respetar cada una de las culturas y ver eso también como algo muy representativo y que trae beneficios, ¿verdad? Por supuesto, y fíjate que uno de los beneficios más grandes, al menos en nuestro país, es que se ha erradicado ese mito, ¿verdad? Que lo tenían que hacer solo mujeres con cuerpos herbertos, jovencitas, no. Esta danza no tiene limitantes. O sea, pueden hacer las niñas, las jovencitas gracias, las jovencitas, las mujeres mayores porque nos ayuda a prevenir muchísimas enfermedades. A las niñas las prepara para su desarrollo, a las jovencitas para su maternidad. O sea, tiene atrás una terapia, ¿verdad? Nos permite tener una mejor salud. Bueno, imagínate, yo soy, bendito Dios, abuela, feliz. Y se lo bendiga. ¿Quién no quisiera, verdad? Me siento, ¿verdad? Es porque me tiene que tener atrás terapia y yo no me veo nada. No, mire, vaya. Lo que pasa es que Samira es una mujer hermosa, ¿verdad? Pero como aquí dijo que eso no tiene límites, cualquiera lo puede hacer, ¿verdad? Exactamente. Obviamente que hay unas personas que lo pueden hacer como Samira, ¿verdad? Para que otras personas las miren, hay otras que... Yo que usted en el baño de su casa, ni a ti, sí, pero bueno. ¡Música! Para bailar aquí con Samira. Ven y dan. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!